¿Qué aplicaciones tiene esto para una persona corriente, que no tiene ninguna relación con la marihuana? A ver, básicamente nosotros distinguimos siempre cuatro tipos de consumidor. El primero son la gente que tiene, son pacientes oncológicos o gente que tiene afecciones graves. Luego, porque esto se puede usar, lo tratan mucho contra la epilepsia, la gente ya cuando está hinchada opiáceos, cuando tiene cáncer y está hinchada opiáceos y no le calma la puta medicación, el dolor, usan CBD y con eso se les va. También para Parkinson y demás, eso es un campo que tiene que ir, eso suelen ser más aceites y flores donde se pueda fumar porque aquí en España no está permitido y nosotros no tenemos utilizado la venta para consumo humano de estos productos. De hecho, los aceites aquí en España tampoco se pueden ingerir, son solo cosméticos. Aunque se haya mostrado que no es tóxico y es totalmente seguro. Luego, otro usuario de CBD son la gente que tiene problemas o está adicta a las drogas, a THC y tal, y ya está cansada de que le den brotes psicóticos y tenga, al final fumar THC, ya cuando abusas de él, hay veces que te sienta mal y ya no te va a sentar bien nunca. Entonces, la gente necesita un poco usar el CBD para tranquilizar esa ansiedad que le produce el mono de que su cuerpo quiere seguir fumando THC pero no le sienta bien, entonces, pues recurre al CBD y fuma CBD. Aunque aquí en España no esté permitido, sí que es una realidad que habrá gente que fume el CBD. No voy a decir yo que no porque este es un uso muy fundamental. Y luego, por otra parte, también tenemos la gente, los deportistas. En Tokio 2020 se penalizó ya el CBD como sustancia prohibida, entonces pudieron usar CBD para recuperar a través de cosméticos, geles de efecto frío, de efecto calor y también por aceite de manera sublingual. Porque antes quizás salía en los test de doping. Claro, sí, era una sustancia prohibida, entonces, si te pillan con eso y tal. Claro. Y luego, otra, he dicho cuatro porque me gusta separar siempre a los pacientes oncológicos y que tienen pieles y tal, porque luego también lo usa la gente, que son con dolencias pero menores, digamos, porque lo usan para estrés y combatir el estrés y la ansiedad. La gente a través de los aceites, pues, regula, porque esto es muy sencillo, el CBD se encarga de regular el sistema endocannabinoide. Entonces, este sistema falla cuando tiene falta o exceso de cannabinoides. Y el CBD actúa directamente sobre este sistema, regulándolo, porque nosotros también segregamos cannabinoides internos, entonces, ayuda un poco a regular esto. Y entonces, el sistema endocannabinoide está muy presente en nuestro estado de GABA y tal, que es donde entra el estrés y la ansiedad. ¿Y por qué sistema endocannabinoide que sería realmente, que sería un sistema que...? El sistema endocannabinoide, como el sistema, por ejemplo, nervioso, es un sistema que tiene muy poca documentación, digamos, aunque son más de 40.000 los estudios que ya hay sobre él, se descubrió hace 30 años, es relativamente nuevo. Es endocannabinoide, pues, su palabra dice, se regula con cannabinoides. Hay tipos de cannabinoides que son externos, que se pueden conseguir, aparte de la planta del cannabis, pues, en el cacao y en algunos sitios, pero la planta del cannabis es famosa porque tiene más de 113 cannabinoides conocidos por ahora, seguramente salgan más, y luego se regula por los externos y por los internos. Nosotros producimos ciertos cannabinoides y los podemos adquirir fuera por medio de esto, pues, aceite de CBD o demás. Y además el cuerpo también la... El cuerpo produce lo suyo, sí. Claro, el CBD se introduce en este sistema mediante los receptores, y esto ya es más técnico, yo no soy tampoco un doctor, pero sé que se encarga de regularlo ahí. A diferencia del THC, el CBD me parece el que hace, es lo que acierto... Pero es que esto no te lo puedo decir yo a cien por cien. Claro, ya, nos metemos aquí en neurociencia. Antes has nombrado los cuatro tipos de consumidores que tenemos, y yo te quería preguntar si me puedes enumerar los diferentes beneficios que tiene el CBD en nuestro cuerpo. ¿Enumerar como tal? Seguramente no, pero sí que tiene propiedades anti... Como que me digas tres. Antiinflamatorias, es neuroprotector y es relajante. Tiene efecto relajante, eso yo creo que son los que destacaría. O sea, luego tengo un libro que ahora te lo enseño, hay una lista enorme. Lo que pasa que sí que es cierto que tienes que probar con concentraciones de diferentes canabinoides, no es tan fácil como decir, esto para esto ya, pues hay plantas que tienen diferentes ratios de CBD-THC, entonces en Estados Unidos, que es donde se puede hacer esto más alegremente, sí que es cierto que yo estoy leyendo ahora un libro donde un hombre que cultiva sus propias plantas con porcentajes altos de CBD, pero también en algunas que superan el 1% de THC y demás, y lo usa para tratar diferentes... un montón de enfermedades, la verdad. Tiene, me parece que son más de 4.000 pacientes y van allí a curarse esto. De hecho, este hombre cuenta el caso, que es muy curioso, de una señora con 70 años, 74, no lo sé, que tenía un tumor y que no la... y le estaban dando opiáceos y decían los médicos que no se podía operar ese tumor. Entonces, la señora fue a la clínica esta y dejó de tomar opiáceos, comenzó a tomar un aceite que tenía este señor de CBD con una cantidad de THC más alta que la caiga aquí en España. No solo que frenó el cáncer, sino que redujo el tumor, la pudieron operar y en la operación vieron que tenía otro... que había llegado el cáncer a más sitios, se lo estirparon todo y me parece que 5 años después siguió viviendo. Y dejó toda la medicación farmacéutica, farmacológica que hay ahora, opiáceos y tal, dejó todo, solo tomaba CBD con una dosis que le recomendó este señor, que ahora yo no me acuerdo, pero lo podemos poner luego en comentarios, y redujo el cáncer. Y a día de hoy está haciendo una vida normal. Macho. Brutal, ¿eh? Brutal ese caso. Sí, sí. Y ya con una edad avanzada, que... Sí, no es lo mismo. No tenemos la misma capacidad de regeneración con una edad que con otra, vamos. Sí, sí. Y la misma energía que... Claro, claro. Eso al final es muy duro. Entonces, esos tres tipos de efectos sobre el cuerpo son los que yo te podría decir, pero para que tengan ellos en cuenta, sobre todo la gente lo que lo usa. El CBD es para recuperar mejor, descansar bien por las noches y cuando tienes problemas, pues ayudarte a sobrellevarlos mejor. Más que nada porque te induce al descanso, entonces tú, si tienes mucho estrés, al final descansas bien y puedes sobrellevar mejor todo esto. Luego, capacidades antiinflamatorias, pues sobre todo para el tema digestivo, cuando hay gente que tiene enfermedades que son inflamatorias digestivas, lo usan y... no te sé decir ahora mismo exactamente qué enfermedad, pero que va mejor, o sea, disminuye la inflamación del intestino. Y luego, pues también antiinflamatorio de los músculos y demás, que eso para deportistas, pues ayuda a regenerar mejor la musculatura, digamos, las fibras que se van rompiendo más rápido y mejoran antes, por ejemplo. Gracias. 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 Gracias.